... ...pues supone una tradición importante... ...seguramente el acto más importante de nuestra siesta... ...ya la habéis visto, donde nos gusta subir... ...este recorrido que hacemos el día del drama de la cruz... ...el día de la pasión... ...y significa pues prácticamente todo para nuestro pueblo... ...porque es lo más emblemático y lo más importante... ...que tenemos en Alcoriza, nuestro calvario. Bueno pues hoy 15 de septiembre es el patrón de Alcoriza... ...y la importancia pues como en cada localidad pues... ...es su día, es tradición, son emociones, son sentimientos... ...que se transmiten aquí subiendo al Monte Calvario... ...y este escenario pues bueno, no solo conocido por el día de hoy... ...sino sobre todo por la representación del drama... ...que tenemos la suerte de celebrarlo aquí en este escenario natural... ...y la verdad que es un día que la gente espera... ...aunque también nos gusta salir por la noche... ...hay que venir, hay que acudir y hay que seguir todos los años. ...y es una parte del trabajo del gobierno... ...bueno pues acompañar al ayuntamiento de Alcoriza... ...a Miguel que además de alcalde es muy buen amigo... ...él y su familia y bueno pues un placer... ...poder acompañarles en esta fiesta grande, el sepulcro. Pues tenemos ahora actualmente 15 y hemos subido 13... ...13 de los gigantes y 4 cabezudos. Pues es cumplir la tradición porque según las referencias que tenemos antiguas... ...es la procesión del Calvario, es el comienzo de esta tradición en el pueblo... ...de los gigantes. Antiguamente se subía hasta la ermita de arriba... ...son las primeras fotografías antiguas que tenemos... ...que son los reyes estos pequeños, que los recuperamos en el año 2008... ...eran los primeros gigantes que tenemos referencias. Pues mira, suben tres pendones, que es el del barrio del Castillo, barrio San Roque... ...el de San Valero y el de la calle Baja del Santo Ángel... ...entonces son las tres calles que eran más importantes en su día... ...y los vecinos pues para honrar al santo patrón de Alcoriza... ...pues entonces venían aquí en esta procesión que hacemos hoy el día 15... ...enarbolando cada uno su pendón, cada uno es distintivo... ...el blanco es de la calle Baja, el azul es de San Valero y el rojo es de San Roque... ...entonces representaba a esos vecinos, son los que quedaron... ...lo lógico es que hubiese de otras más calles... ...pero bueno, estos son los únicos que han seguido subiendo desde siempre... ...hubo un par de años en el que no se subieron... ...solo subía uno, que es el de la calle Baja, que ha subido siempre... ...y luego los otros se logró recuperar desde el Ayuntamiento. ¡Gracias! 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 Este lugar tiene el encanto de hacerse lucir el sentimiento más noble... ...el de la solidaridad entre los hombres, así como la misma confianza en Dios. ¡Viva Alcoriza! ¡Viva! Hermanos, estamos en un lugar sagrado para todo alcorizano. Además, desde hace siglos, los alcorizanos han arreglado este camino... ...para llegar a este lugar desde donde nuestro Señor del Sepulcro glorioso... ...Jesucristo bendice a toda la villa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!